El mito del diluvio, se dice que muchos, muchos años antes de la llegada de los españoles a nuestra tierra, sucedió lo que les voy a contar, había llovido mucho en aquel año y continuaba lloviendo desde la mañana hasta la noche, sin que un rayo de sol ni de luna iluminara los campos. Las lindas estrellas se habían ocultado quizá para siempre, y los pájaros escondidos en sus nidos piaban tristemente, cubriendo con sus alitas empapadas a los bebés pajaritos. Así, las madres cuidaban de sus hijitos temblorosos de frío, lloraban las madres y se aterrorizaban los niños porque veían caer del cielo torrentes de agua en forma de grandes culebras que azotaban los campos, destruían los sembrados, anecaban las ciudades, el huracán azotaba los árboles y sus ramas se desgajaban, como enormes gigantes heridos, y el hogar tolteca corría peligro. Así estaba aquel país de nuestros antepasados en los días del diluvio, ¿por qué el cielo se mostraba tan severo con los hombres? Ah. Porque habían faltado a su deber, no eran trabajadores, ni adoraban a sus dioses, ni eran respetuosos con los otros hombres, sus hermanos. Entonces los hombres pensaron hacer algo para salvar a la familia. Construyeron una gran pirámide como montaña de ladrillo y cemento especial, que llamaron Tolán Chololán, alta, hasta el cielo, para escapar de la inundación. Allí elevaron un altar a Dlaloc, el dios de las lluvias, y a Quetzalcóatl, el dios del viento. Y subieron a sus familias por las grandes escalinatas de piedra hasta llegar a la cumbre el dios de las aguas, compadecido de los hombres al ver su actividad y unión en el trabajo, hizo cesar el diluvio, y la aflicción del pueblo terminó.